Nací aquí, sobreviví al manicomio y aprendí del mejor, hasta que me traicionó. Ven a probar tu credo frente al mío. El asesinato de la madre de Jack marca el día en que el Destripador nació. Y culpa a mi hermano. Culpa al credo por fallarles. ¿Qué me está pasando? Debería darte las gracias, Ivy. Jacob inspiró mis actos con su destino. Pero tu intonición fue lo que inspiró la vida. Está dentro de mi cabeza. ¿Dónde estaba Jacob cuando los hombres de Starry te guicharon a la madre? ¿Dónde estaba cuando me arrastraron al manicomio? ¿Estoy perdiendo la cabeza? ¿Qué clase de credo no puede proteger a los suyos? ¡Da la cara, monstruo! Un credo muerto de los suyos. ¡Contrólate, Ivy! ¡No! ¡Por favor, no! El manicomio. El manicomio de Lamed. Jack me atrae hacia el espejo. ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Nadie debe saber jamás que me internaron aquí. Hora de prepararme para la señorita Frye. Saquemos a pasear a los lunáticos. No, no, no. Cuantos más, mejor. De vuelta al principio, ¿eh, Jack? Mi hermano te liberó de este lugar y te convirtió en uno de nosotros. No puedo arriesgarme a que me vean o a herir a un policía. ¡Suscríbete al canal! No me dejarás atrás ¿Qué demonios es esto? Dios, no ¿Qué demonios es esto? 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 No. No. ¡Gracias! 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 Te gustará el premio, pero debes descender hasta el abismo para buscarlo. En el sótano. Ahí es donde Jack revelará su trampa final. ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bienvenida a la reunión, señorita Fry! ¡Gracias! ¡Gracias! La maldad de este mundo ha debilitado nuestro credo, señorita Fry. ¡No me apures sin igual! ¡Descubres! ¡Ja! ¡Aprendí todos los trucos de tu hermano asesina! ¡Gracias! ¡Jaco! ¡También creía que podía esconderse! ¡Vamos, hermanita! ¡Únete a Jack! Tus juegos me hacen perder la paciencia ¿Eres el gato o el ratón, señorita Frye? Oculta en las sombras, señorita Frye Tan cobarde e inepta No duermen mal ¿Aún crees que puedes esconder?